Mientras Don Pedro y sus compañeros cumplen con su sacrificado día de labor hincado sobre los surcos, el tren prosigue la marcha hacia la estación terminal de vías. Nuestra misión es arribar a destino cumpliendo con el horario de llegada. Así se manifiestan los empleados ferroviarios que ya se preparan para ingresar al punto terminal de su recorrido. La señal ya está dando orden de paso y el tren aminora la marcha. El maquinista se dispone a entregarle al jefe de la estación el aro y aquel fierro que tanto nos llamaba la atención en la niñez. El andén presenta en este momento un aspecto alegre y ciudadano. Mientras los peones golondrinas están bajando sus pobres pertenencias, el jefe de la estafeta se apresura para descargar los sacos de correspondencia y los fardos de diarios. Hay abrazos y saludos de viajeros que llegan y otros que parten. Los muchachos jóvenes curiosean tímidamente de ventanilla en ventanilla para saludar a alguna bella muchacha del pueblo vecino. Mientras que los músicos de la orquesta que amenizarán el baile mensual bajan alegremente cada cual con su instrumento. El andén por un momento queda casi desierto. Pero se puede observar que del galpón número cuatro ya están saliendo una cuadrilla de bolseros que han terminado su largo día de trabajo. Parece que van hacia el boliche de enfrente. Seguro que allí se tomarán unas copas, jugarán algún truquito y tal vez escuchen un cantor como el que les canta ahora.